Hola chicas, bienvenidas a otro vídeo más Este es otro tutorial sobre cositas que me han traído de otra web Son otras cositas que me han traído de otra web, son tres cositas Están súper bien de calidad Y si queréis ver, por ejemplo, este peinado que llevo es del vídeo anterior Os dejo abajo el enlace para que lo veáis, que es súper fácil de hacer Y os enseño un poquito las cosas que me han traído Me han traído este bolso, es de Erronwick Es súper bonito, trae unos colores muy llamativos para el verano La calidad es bastante buena, es bastante dura, es más, pesa un montón Trae detallitos en dorado Una salapita que se abre Que pesa muchísimo No sé por qué puede pesar tanto el bolso Tiene una cremallera Dos bolsillitos dentro Y un asa por si queremos colgarlo en el bolso en vez de llevarlo de mano De cuatro pies Y va cambiando lo que es el estampado por atrás de cuatro Por delante es de como de triangulitos Y estoy súper contenta con él, me ha gustado muchísimo Es más, he visto unos zapatos que es exactamente igual a juego Con las mismas tachuelitas Y os dejo el enlace abajo por si queréis verlo mejor en web Que se ve muchísimo mejor y tiene muchísimo más Otra cosita que es de esta web es este top Que me habéis preguntado muchas de dónde es Ya como lo he visto en fotos de Instagram Y en el vídeo anterior, en el vídeo de peinados Que os dejo aquí abajo también el enlace Para que veáis cómo queda puesto Es súper bonito Hace un muy buen tipo Es como si fuera de licra, era así con telo Como si fuera el astiquillo Y es un trato, pero no es muy corto Hay que adelear con unos pantalones de tiro alto Y la parte de atrás Es como una cremallerita Es súper bonito Los estampados me enamoraron Muy estilo vintage Los colores que trae rosita, marroncito y turquesa Así que está súper bien para el verano Y como os he dicho, es como elástico Por dentro se ve las costuras de elástico Así que estas ya únicas no me quedarán bien a todas Aunque un poquillo más apretadito O las que tenemos la talla más grande O tenemos más pecho Yo por ejemplo tengo una S Y me queda bastante apretadito Así que es talla única A todas nos va a quedar apretadito Y las que tengan más pecho Lo que vas a hacer es aplastar un poquito más el pecho Haciéndolo un más buen tipo Así que os dejo el enlace abajo para verlo Otra cosita de esta web es este mono que yo he puesto He decidido llevarlo puesto para que lo veáis mejor Porque quitado no sabéis nada No sabéis lo bonito que es Y os enseño un estilo así como si fuese más griego Es como de tres mulitos Eso sí, nos tenemos que poner un sujetador de estos de pegar O sin sujetador como llamo ahora mismo Y es un mono cortito Que es bastante bonito Y por otro lo que tiene un escote Que es la espalda entera afuera Así que queda genial Es como de encajitos enteros Y a mi la verdad me encanta Y os dejo abajo el enlace para que lo veáis Porque me ha dejado Esto son todas las cositas que me han traído Rowling Así que os dejo todos los enlaces abajo, todas las cositas, el tulpeinado también Y hasta el próximo video chicas